Yo fui diagnosticada con cáncer de mama el año pasado. Lamentablemente, yo debo decirle, mi madre tiene cáncer. Las radioterapias pues la llevaron a una silla de ruedas. Edad, eso no importa, clases sociales, eso no importa nada. Al fin y al cabo todas somos mujeres. Aquí, ¿cómo o soy seguro? Usted tiene un mamógrafo en el hospital. Usted tiene consulta de ginecología en el hospital. Las instituciones de la provincia de Puerto Plata se suman a la campaña de prevención del cáncer de mama con el fin de crear conciencia en las mujeres puertoplateñas sobre realizarse el autoexamen para detectar cáncer de mama y acudir a los controles médicos de manera periódica. La gobernación de Puerto Plata Las alcaldías municipales El patronato Manos Unidas contra el Cáncer La dirección provincial de la salud pública del Colegio Médico Dominicano filial Puerto Plata SENASA La gerencia de área del Servicio Nacional de Salud Base Aérea de Puerto Plata entre otras instituciones locales participarán en esta importante campaña. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra gobernadora Clarisa Rochette De su lado, nuestro alcalde Wilfredo Olivenses También con nosotros y le damos la grata bienvenida al alcalde de San Felipe Puerto Plata, Roquelito García Vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestro alcalde Wilfredo Olivenses Gobernadora provincial, un fuerte aplauso para Clarisa Rochette Ustedes son lo más importante de la creación divina La mujer es el ser más productivo, un ser especial, un ser maravilloso, luchador, emprendedor Capaz de luchar día y noche por competir sus objetivos en realidad Ustedes son lo más importante del universo Ustedes son el motivo más esencial Ustedes son seres extraordinarios Sin ustedes, nosotros hombres, no somos nadie Quisiera pedirles a todas y cada una de ustedes que comencemos por nosotras mismas Hacernos nuestra mamografía Es importante, a veces nos entregamos a una campaña Pero nos olvidamos de nosotros Debemos de comenzar por cada una de nosotras Haciéndonos la mamografía para poder darle ejemplo Y con ello quiero felicitar a Laura Rodríguez Que ha sido nuestra modelo, que está aquí con nosotros De sensibilidad para darnos apoyo en esta campaña Este año quisimos llevar una campaña, como todos los años Al lado del Centro Médico Doctor Unigar Para lo cual le pido un gran aplauso Haciéndonos la gente, señora, de todo el apoyo Para nosotros poder hacer esta campaña Al Patronato Manos Unidas contra el Cáncer Que ha sido nuestro cómplice en todos estos proyectos Solamente pido al Patronato Que cuando ya yo no esté en la gobernación Ustedes puedan seguir llevando estos proyectos A todos los municipios y comunidades Porque el cáncer es una realidad Pero es una realidad que podemos prevenir Que podemos trabajar Y yo sé que podemos crear la cultura De que las mujeres pues cada año Vayamos a hacernos nuestra mamografía Y se puedan prevenir cosas Como el caso de Laura Que con tiempo pues Ha tenido resultados muy positivos No solamente el caso de Laura El caso de muchas mujeres Que han tenido un diagnóstico a tiempo Y se ha podido llevar un proceso maravilloso Lamentablemente yo debo decirle Mi madre tiene cáncer Las radioterapias pues la llevaron a una silla de ruedas Y esto me motiva más a trabajar en eso Es un privilegio estar acompañado por tantas personas Con mucha sensibilidad Nuestros alcaldes Nuestra señora gobernadora Tanta gente linda Que ha seguido Y está motivada por estas rutas rosadas Incentivada principalmente por la señora gobernadora De Puerto Plata El patronato Manos Unidas contra el Cáncer Les da las gracias ante todo En nombre de nuestro presidente El obispo Monseñor Julio César Cornier Y les manda sus saludos No pudo estar presente Porque tiene otras actividades previas Nosotros tenemos más de 10 años Trabajando en San Felipe Puerto Plata En el transcurso de esos 10 años Hemos atendido 4.500 pacientes 371 quimioterapias Que la aplicamos allá mismo En el patronato Está frente al metro Donde le dicen las monjitas En donaciones En alimentos y medicina Hemos ayudado Alrededor de 4.500 personas Señora gobernadora Le seguiremos sus pasos En esta ruta Muchísimas gracias A todos los que nos están acompañando Hoy Y que nosotros lo acompañamos A ustedes Vamos a seguir adelante Y el patronato Se siente muy agradecido De esta motivación Que ustedes han hecho Con todos nosotros Que nos vamos a trasladar A todos los municipios A acompañarle a usted Y para que todas las mujeres Se sientan motivadas Con esta campaña Muchísimas gracias Sobre los operativos De mamografía Queremos informarles Que tanto En el centro médico La clínica Blugar Y todos los centros Médicos De Puerto Plata También en Cabarete Se estarán haciendo Mamografías Prácticamente gratuitas Solo presentar Su seguro médico Y no le cobrarán Diferencia Pero también sepan Que el hospital Ricardo Limardo Tenemos un excelente Mamógrafo Y donde estamos Dando servicio Tenga o no tenga seguro Usted puede llegar Todos los días En la mañana A realizarse Su mamografía Gratuitamente Muchísimas gracias Y nosotros Con un fuerte aplauso Vamos a recibir A esta gran guerrera Laura Rodríguez Con nosotros Y usted su nombre Hola Bienvenidos todos Qué bueno ver Tantas personas Que se unen A este camino Para luchar Contra una enfermedad Que simple y llanamente Está Y que tú entiendes Que a ti no te puede tocar Yo fui diagnosticada Con cáncer de mama El año pasado Dieciséis de junio Del dos mil veintiuno Gracias a Dios Fue a tiempo Fui asesorada Fui Encaminada A hacerme Me sentí algo extraño Y dije No Yo tengo que ir A chequearme No voy a esperar Que se llegue En octubre Que es el mes Del cáncer de mama Para saber Que yo tengo Muchas de las cosas Que uno se pregunta Es que yo puedo tener Hay mucho temor Pero la única manera De saber Un diagnóstico A tiempo Es una revisión El camino Es muy difícil Vas aprendiendo Cada quien vive A su manera Una persona Con cáncer Te puedo decir Yo viví Mi experiencia De tal o cual forma Cada quien vive Su propio camino Pero si hay una luz Si hay Miles de posibilidades De poder sobrevivir De cáncer La tecnología Ha avanzado muchísimo El estado Está haciendo Un esfuerzo Para que las mujeres Se vayan A chequear Invita a tu amiga Invita a tu mamá Invita a tu vecina Todo el mundo A chequearse No esperar un octubre Yo fui diagnosticada En junio Y gracias a Dios Hoy estoy aquí Estoy sana Estoy saludable Sigo un tratamiento Y cada día Se me acercan Muchísimas personas Yo digo que Soy un instrumento De Dios Para ser portadora De que si se puede Así que yo las invito A todas A que no esperemos Un octubre Para decidir Vivir por nosotras O sea Nadie puede vivir Por ti Tu mamá No puede ir A hacerte un chequeo Eres tú misma Y hay muchas mujeres Desde mujeres Que son jóvenes Jovencitas Ya a partir de 14, 15 años Tú la ves Con un diagnóstico De cáncer O sea Eso no importa Estado Edad Eso no importa Clases sociales Eso no importa nada Al fin y al cabo Todas somos mujeres Y todas Tenemos que caminar Este camino Yo invito A que sean Muy pocas mujeres Las que no puedan Luchar Las que no Terminen la batalla Del cáncer de mama Mi nombre es Lucianira Vázquez Soy la encargada Del seguro Senasa Para la provincia De Puerto Plata Y los nueve municipios Que la componen Dándole las gracias A la gobernadora Por la invitación Que nos Envió Y de inmediato Nuestro director Santiago Nos dijo Todo lo que tenga Que ver Con lo que es El cáncer de mama Y todo El soporte Que ustedes necesiten De Senasa Tienen las puertas abiertas Aquí esto es Representación De Senasa Y como ustedes saben Senasa Tiene dos regímenes Que es el régimen Contributivo Privado Y el régimen Subsidiado O el régimen Como le decimos Público Del estado Senasa A nivel De régimen Subsidiado Tiene una cobertura Completa Yo le pido Que no Primero nosotros Seamos los que nos hagamos Como dijo la gobernadora Nuestro estudio Senasa Tiene las puertas abiertas Para todo Todo tipo de personas Aquí no hay discriminidad Aquí todo el mundo Tiene el mismo Trato humano Porque El margen de nosotros Y nuestro Nuestro horizonte Es dar una salud Ofrecer una salud Con calidad Y Trato humano Y sobre todo A tiempo oportuno Mi mensaje Es Que este gobierno Que preside Nuestro compañero Luis Sabinader Desde que llegó Ha enfocado A la salud Como su política Pública Más importante Lo demostró Con el manejo De la pandemia Se invirtieron 209 mil millones De pesos Para obtener Los resultados Que obtuvimos Y los reconocimientos Internacionales Y la reinserción Que el país Tuvo En términos Económicos Al final De la misa Y como parte De esa política Pública Aumentó El régimen La cobertura Del régimen Subsidiado De salud Y hoy Y hoy Podemos Exhibir Que el 90% Más del 90% De la población Tiene Un régimen De protección Sanitaria O el subsidiado O el contributivo Entonces Señores No hay excusa Para que ustedes No se chequen Ustedes tienen Que mentalizar Una fecha En la cual Ustedes saquen Tiempo Para ustedes mismos Y que mejor fecha Que la fecha De su cumpleaños Cuando ustedes Vayan a cumplir Años Ustedes se mentalizan Que además De ir al salón Y ponerse bonita Salir Con su pareja A disfrutar La gracia De estar vivas Pues vayan al médico Y chequen eso Vayan al ginecólogo Que el ginecólogo Es la puerta De entrada De las mujeres Para la detención Del cáncer No solo Del cáncer de mama Sino del cáncer Cérvico uterino Que es una pandemia En República Dominicana Y el gobierno A través De la ley De la seguridad social Y a través Del plan subsidiado Ofrece las herramientas Necesarias Para detección temprana Para tratamiento Y para que Haya una sobrevida Cuando ustedes tengan Esta eventualidad Y aquí Con o sin seguro Usted tiene un mamógrafo En el hospital Usted tiene consulta De ginecología En el hospital Aprovechen Cuídense Que detección temprana Y prevención Es salud Y por eso En este mes de octubre La gobernación Está haciendo La ruta Para hacerle a ustedes Un recordatorio mental De que las herramientas Están Que lo que ustedes Tienen que hacer Es utilizarla Yo espero Que ustedes Salgan Sensibilizados De aquí Y sensibilicen A sus Amigas Sensibilicen A todo Que está Alrededor De ustedes Porque Una detección Temprana De cáncer Es vida Es salud Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos